¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Bueno, en el último capítulo habíamos ido a ayudar a Muna y Muna resultó ser el enemigo. Y nos vendieron una emboscada y bueno, Silkred y Lyra lucharon contra unos... Bueno, como que atacaron a unos chandelures que había por allí iluminando la zona y consiguieron escapar. Así que vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy. Parece... parece que les he dado esquinazo. Pero he perdido de vista a Silkred por el camino. Me pregunto si estará a salvo. Ojalá haya podido huir sin problemas. Pero... ese cambio de actitud de Muna me ha pillado totalmente desprevenida. Todos esos Pokémon nos estaban esperando. Y entre ellos estaban los Pokémon que atacaron a Espeon. Se mire como se mire... está claro que aquello era una trampa. ¡Qué lista, chica! Pero ¿por qué nos habrá atacado Muna? ¡Crack! ¡Ahí no están! ¡Busquemos por allí! ¡Ah! ¡Me están pisando los talones! Tengo que poner pies en polvorosa. ¡Madre mía! ¿Y tengo que ir yo sola? Bueno, pues nada. Tenemos que ir solos. Estamos completamente solos. Voy a dejarme todas estas cosas que ahora no necesito. Las vallas sí que me las dejo porque aparte me van a ser... Me van a ser útiles. A ver, vamos a dejar las cosas. Los elixires me los dejo. Y me quito todas estas cosas. Y los cofres también. Por si me matan, pues por lo menos los cofres que no me los quiten. Y el dinero me lo voy a guardar también. Por lo menos si me matan no me quitarán cosas. ¡Me voy yo sola! Si quieres seguir avanzando, pues qué remedio. Si no me van a coger ese Toxic Roak y demás, me van a matar. Cordillera Aurora ponía, creo. Bueno, pues nada. Voy solita. Voy completamente sola y abandonada. Así que nada, la aventura sola. Vamos para allá, Pikachu. A ver. Ops, hola, ¿qué tal? ¿Viene? Espabila, sí, sí. Ya me espabilo. Venga. Grábele roca. Espero que no llueva ni me hagan ninguna troleada. De estas porque es que como encima no puedo recuperar vida. Así que me voy a morir yo sola. A ver. Un pansear por ahí. Escucho. Es que está todo... Vamos a ver. Por lo menos no me matan. De momento. Buf, es que vaya lío. Vale, aquí está la escalera. Corre. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Sí, señor. Quiero seguir avanzando. Vamos por aquí mismo, ¿eh? Había una baldosa brillante, sí. Vaya por Dios. Déjame en paz. Un lingote. Bueno, pues vale. Por favor, que no me salgan muchos enemigos. Que estoy solita. Un poco de compasión. Semilla teletransporte. Me voy de aquí. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Sin duda. Es que no me gusta ir sola, jolín. No me gusta estar solita. A ver, por arriba mismo. Un drudigón. Vale. ¡Uy, qué bien! Qué bien que por lo menos estoy teniendo suerte con las escaleras. Eh, ahí había un objeto. Por si acaso sea una valla, nada. Es una... Multí, no sé qué. Por aquí hay drudigóns. Y un montón de bichos, me parece a mí. Bueno, vamos para allá. Es que voy despacito mirando el mapa por si me parece un punto rojo. ¡Perfecto! Ahí, ya está. Bueno, ya está, pero vamos a seguir. Voy a guardar porque aquí se puede guardar. Pero vamos a continuar. Vale. ¿De dónde vengo? ¿De ahí arriba? ¿Quieres volver a la entrada de la cordillera Aurora? Hombre, pues no. No me apetece mucho. Quiero seguir avanzando. Planta 5 de la cordillera Aurora. Venga, vamos. Ahí hay algo. Una saludable esfera. Venga, vamos poquito a poquito. Una semilla bomba por aquí. Venga, ahora por abajo, Pikachu. Una semilla... O no, o sea, una vallatania. Para despertarme. Bueno, tranquilitos, eh. Uno menos. ¿Qué haces? Mierda. Ah, me comí la vallatania, creo. Por lo menos llevaba un doble equipo. Pero bueno, ¿cuántos turnos voy a estar dormida? Joder. La tontería. Casi me cuesta la vida, eh. Voy a ir por aquí. Vigilando a recuperarme vida. Vigilando que no venga nadie. Así, así. Aquí es que estamos al lado de las escaleras. Ahí viene un Shelgon. Hola. Te fastidias. Te sigues fastidiando. Venga, vamos a seguir. Antes de que vengan más. Planta 6. Aquí hay dinero. Aquí hay un elixir. Aquí hay un pañuelo. Y aquí hay una valla cereza. Y aquí hay conkeldurs. Y aquí están los primos de... Los primos de Gurdur. Madre mía. Sí, vale. Me da igual. Encima no puedo usar objetos. Dejadme en paz. Me ha matado. Crítico. Ha sido crítico. No, no quiero... ¿Quieres activar Street Pass y solicitar un rescate? No, no quiero. ¿Quieres abandonar esta aventura? Sí, sí quiero. Sí, me han matado. Vaya, has perdido algunos de los objetos que llevabas. Me da igual. No era nada... No era nada importante. No me ha ido muy bien, no. Pero no puedo quedarme a verlas venir. Como me quedé aquí parada, no dejarán de aparecer más y más enemigos. Tengo que abrirme camino y escapar. Antes de que sea tarde. ¿Quieres guardar la partida? No, no me hace falta guardar la partida. Vale, sí. Llegamos desde la planta 5. Me cago en la leche, eh. Es que... ¿Habéis visto? Me ha dado un... Me ha dado un criticazo. Y me ha matado. En fin. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aquí está la escalera. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Avantilira. Hemos perdido un mazo de objetos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Aquí parece que pasa algo. Pues mira, ya estábamos llegando. Por fin he conseguido salir. Y ahora estoy... Cansadísima. Pero tengo que... Seguir adelante. ¡Hala! ¿Qué? ¿Es un callejón sin salida? Hay un precipicio. Y es muy alto. No creo que pueda bajar por aquí. Aunque tal vez si encuentro suficientes salientes en la pared... ¡Guajajaja! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Aquí arriba! ¡Ops! ¡Guajajaja! ¡Ya te he pillado! Parece que te ha tocado ser el primero en morder el polvo. ¿Cómo ha dicho? ¿El primero? Eso significa... Que a Silkred... No le ha pasado nada. Así que... ¡Guajajaja! ¡Será mejor que te rindas, chaval! Soy una chica. Voy a acabar contigo. ¡Ahora mismo! Yo también tengo que escapar. ¡Sea como sea! ¿En serio tengo que luchar contra estos tres yo solita? Claro que sí. Te fastidias. ¡Madre mía! ¡Muérete! Me... Me están reventando. Me mata. Es que es imposible. ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Dónde se ha metido? ¡Crua! ¡Se ha alargado justo cuando estábamos a punto de acabar con ella! Vale, no. ¡Joder! A ver, chicos. Eh... Vamos allá. A ver, vamos otra vez. Me ha dado el crítico. El asqueroso este. Vamos a sacar... A ver, vamos a depositar... Ah, bueno. Me han dejado algunas vallas... Y algunas cosas. Bueno, poca cosa me han dejado en realidad. Pero bueno. Vamos a sacar un par de semillas a revivir porque voy yo sola. Voy yo sola y voy a necesitar toda la ayuda que sea posible. O sea, que vamos a seguir avanzando y vamos a intentar... Vencer a esta gente. O sea, que no me maten, vaya. Vamos a intentar seguir vivos. Y a encontrarnos con Silcret. Vamos allá. Nada. Venga, tranquilitos, ¿eh? Joder, es que mira... Es que vienen 50.000. Eh, y esto... Ah. Elixires. No sé si me están saliendo más objetos porque les doy penita o... O porque realmente en esta mazmorra había más... En este piso hay más objetos. A ver, no. Por ahí no es. Por aquí sí. Bueno, por aquí sí, no lo sé. Si es por aquí o no. A ver, por favor. Dejadme en paz. No, una bayaranja. Esto sí que me va a ser útil. A ver, ¿dónde estáis? Escaleritas. ¿Dónde estáis? Ja, no eran. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada, para abajo. Mira un gocita como el que me mató antes. La leche que te dieron... Hmm. Ven pa' acá. Ah, sí, así. Semilla vid. Nada. Yo quiero cosas para recuperarme, por favor. No quiero semillas raras. Semilla revivir sí que... Si fuera semilla revivir sí que me gustaría. Pero como no lo es, pues no me gusta. A ver. Tengo dos semillas revivir por si vuelve a pasar alguna cosa rara. Como por ejemplo que un gocita me dé un crítico de psicocargas y... By the face. ¡Vaya por Dios! No encuentro la salida ahora. Vámonos, venga. Vámonos. A ver si es por aquí. Pues creo que lo mismo hubiera sido por aquí que por el otro lado. Bueno. Mira. Es por aquí. Vamos a seguir avanzando. Planta 6. La habilidad de equipo recupera PP. Ah, pues mola. Una valla a Melok. O a Tania. No me he fijado en qué era. Mira cómo escapa algo cita. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Grábele roca. No sé para qué sirve eso, pero vamos. Tampoco me da más. Vale. Aquí pasa algo. ¡Crua! ¡Ah! ¡Ah! Sabía que volvería a verte por aquí. ¿Por qué no hay otra salida? Parece que Silcress ha conseguido escapar. No puedo dejar que me atrapen a mí. ¡Crua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vez no te libras! Bueno, pues a ver si esta vez... No, me libro o no. Esta vez tengo que conseguirlo. ¡Te voy a parar los pies ahora mismo! ¡Prepárate! Me abriré camino. Y saldré de aquí. A ver, lo primero un doble equipo. Y otro doble equipo. Claro, y me da. Porque es todo muy lógico aquí. Considero peligroso a este. Voy a paralizarlo. Tío, dejadme en paz. En serio. Es que... Tengo que confiar en que... En que no me toquen. ¡Hala! Bueno, menos mal que tengo semillas a revivir. En serio. ¿Y ahora vuelvo a tener la evasión normal o no? Esa es mi pregunta. Dejadme en paz. Pero es muy falso todo. O sea... Me dan todos los ataques. Otra vez me han matado. Te paralicé. Te fastidias. Joder, como aguanta. Vale. Solo quedas tú, amigo. Se supone que este tiene poca defensa. Especial. Vamos a gastar... Una valla... Aranja estoy casi sin. Pero bueno. Venga, mata. Eso es Pikachu. ¡Madre mía! Vale, ha costado. Pero ya está. Menos mal. Por fin he conseguido vencer. Ahora es el momento. Para descender por el precipicio. Uf. Estoy cansadísima. Me pesa todo el cuerpo. Que te lo has creído que te vas a escapar. ¡Eh! ¿Me oye alguien o no? ¡Aquí! ¡Lira está aquí! No, no, no. Por favor. Ahora son dos más. No. ¿Qué ha sido eso? ¿Salamens? ¡Oh, un Salamens! ¡Cómo mola! ¡Ah! Tío. No, no. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Has venido en el mejor momento, Salamens. Venga, dale una lección a Lira. Como solo tú sabes hacerlo. ¿Contra un Salamens? ¿En serio? ¡Oh, no! Ahora voy a tener que derrotar a todos estos. Y ya he perdido fuerzas por el combate anterior. Apenas puedo mantenerme en pie. ¡Al ataque! ¡No! Venga, Lira, que tú puedes. ¡Oh, no! ¡Que me caigo! Vienen derechos hacia mí, pero... ¡No puedo moverme! ¡Al suelo, Lira! ¿Qué? ¡Ey, Dragon! ¡Claro, era lógico! ¡Toma! Pero si es... ¡Vámonos de aquí, Lira! ¿Eh? ¡Ay, que me muero! ¡Ah! Bueno, era lógico, ¿no? Si Muna era el malo, se supone que este tendría que ser bueno. Y no sé qué han dicho. Pero bueno, vale. Que sí, que me escapo. ¿Quieres guardar la partida? No sé si seguir un poco. Vamos a continuar un poquito más. Venga. Vamos a continuar un poquito más, que no llevamos mucho. ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah, sí. Ahora recuerdo. Me caí. Al vacío. Y entonces... ¡Anda! ¿Ya te has despertado? ¡Ah! Y... ¡Y Dragon! ¡Eh, tranqui, tranqui! ¿Te has asustado? Lo siento mucho. Supongo... Que has pensado que te iba a saltar encima y a atacarte, machacarte o... Aplastarte, zurrarte, espachurrarte, destrozarte y zamparte por amor al arte. Nada más lejos de la realidad. ¡La duda ofende! Te estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. ¡Créeme! Sí. Ahora lo recuerdo todo. Estaba en un aprieto cuando Hydreigon apareció de repente. Y me salvó cuando caí al vacío. Bueno, no sé en qué estás pensando, pero veo que te has calmado un poco. Eso es lo que cuenta. ¡Menos mal! Llevabas un buen rato inconsciente, ¿sabes, Lira? ¿Estado inconsciente? Pues sí. Ahora estamos en una pequeña cueva en el Valle de los Pies del Monte Pompeyo. Bueno, llegamos aquí volando. Bueno, yo llegué volando. Tú estabas encima. Y casi me destrozas la espalda. Hay que ver lo que pesas para lo canija que eres. Oye, perdóname. Me dejaste hecho polvo. Solo mantenerse en el aire ya costaba horrores. Pero al final conseguí encontrar un lugar que no llamara mucho la atención. Y aquí estamos. ¿A qué te ha impresionado? Dudo mucho que nos vayan a encontrar aquí dentro. Y tú también parecías estar reventada, Lira. Como no te despertabas ni a la de tres, me tenías preocupado. Por eso me alegro tanto de verte bien. No sé. Pero este Hidreigon que tengo delante... No se corresponde para nada con la imagen que me había hecho de él. No entiendo nada de nada. En mis sueños... Daba la impresión de ser un monstruo horripilante. Y ahora que lo tengo delante parece simpático e inofensivo. No da miedo en absoluto. En mis sueños Hidreigon estaba persiguiendo a Munna. Por eso entendí que debía salvar a Munna. Pero luego Munna se volvió contra mí. Y quien me salvó el pellejo... Fue Hidreigon. ¿Qué está pasando? Esto parece el mundo al revés. ¡Ah! De verdad de la buena que me alegro de verte otra vez en plenas facultades. Hace tiempo que estaba deseando conocerte, ¿sabes, Lyra? ¿Cómo? Me oíste llamarte, ¿no? En el mundo de los humanos. No fastidies. ¿Me vas a decir ahora que lo has olvidado? ¿Y Hidreigon me llamó? ¿En el mundo de los humanos? Espera un segundo. ¿Ha dicho en el mundo de los humanos? No me digas... Que la voz que escuché antes de convertirme en Pokémon... Era... Tú... Sé que puedes oír mi voz. Sí, tú. Supongo que eres... Un humano, ¿verdad? Si lo eres, me gustaría pedirte un favor. Quiero que nos ayudes. Quiero que ayudes a salvar el mundo de los Pokémon. Entonces esa voz... Que yo siempre había creído que era la de Muna... Era en realidad... Y Hidreigon. Vaya, parece que por fin lo recuerdas. Aquello no fue nada fácil. Me costó mucho sintonizar con tus sueños. Y cuando por fin lo conseguí... ¡Va Muna y me suplanta la voz! Y no solo eso. Te enseñó las falsas imágenes en las que salgo persiguiéndola. Así no me extraña que pensaras que yo era el malo de la película. ¿Qué? ¿Entonces... ¿Todo era una farsa? Lo que vi en mis sueños... ¿No era más que un engaño orquestado por Muna? Claro. Eso explica lo que sucedió. En ese momento no me di cuenta. Pero la voz de mis sueños... Supongo que eres... Un humano, ¿verdad? Si lo eres, me gustaría pedirte un favor. Quiero que nos ayudes. Quiero que ayudes a salvar el mundo de los Pokémon. El mundo de los Poké... Fue justo en ese punto... Cuando dejó de ser Idreigon. Entonces apareció de pronto una especie de onda... Que debía ser Muna suplantando su voz. Y luego... ¡Ayuda! Muna me lanzó aquel grito de socorro. Y luego vi esa imagen... De Idreigon persiguiendo a Muna para que lo asociara al grito de socorro. ¡Exacto! Yo no lo habría dicho mejor. Un engaño bien currado, ¿no? O sea, no. Quiero decir... ¡Qué cara más dura! ¡Qué sinvergüenza! Desde que viniste a este mundo... Muna y sus compinches han hecho lo imposible para impedir nuestro encuentro. Yo ya estaba desesperado perdido. Pero ahora, por fin... Se ha presentado la oportunidad. Y la he cazado al vuelo, nunca mejor dicho. ¡Es fabuloso! ¡En serio! ¡No sabes cuánto me alegro! Entonces, quien me pidió ayuda fue... Idreigon. Aunque hay algo que todavía no me cuadra. ¿Por qué tuvo Muna que suplantarle la voz a Idreigon? Me mostró esa escena falsa y luego me atacó. Además... Ya. Ya veo. Ya veo que no lo entiendes. Tranquila, he aquí el motivo. A ver, ¿por qué iba yo a contactar con el mundo de los humanos... Y pedirte ayuda a ti? Ese es el kit de la cuestión. Y la respuesta... Es que yo... ¡Oops! Alguien viene. Es... Es el grito de Salamence. Y parece que viene del interior de la cueva. Lo siento, pero ya seguiremos hablando luego. Ahora toca... ¡Largarse pitando! ¡Vámonos ya de esta cueva! Pues venga, vámonos ya de esta cueva. Al otro lado está hasta arriba de enemigos. Como nos descubran, la hemos fastidiado. Me gustaría poder llevarte a cuestas como en el precipicio. Pero pesas tanto que aún no me siento a la espalda. Siento mucho decirte esto, pero... Prefiero reservarme el vuelo para cuando no haya otra opción. Ahora intentaremos huir a pata. Por cierto, sé que no soy uno de tus compañeros de equipo. Pero soy capaz de sincronizarme contigo. En realidad ya lo he hecho. Lo que digo es que si quieres podemos lanzar ataques en equipo. Que sepas que yo seguiré a pies juntillas todas las tácticas que se te ocurran. Sí, lo sé. Quiero decir que no lo sé ni yo cómo puedo hacer todo eso. Supongo que el hecho de ser un Pokémon algo peculiar tendrá algo que ver. Pero esa es una historia muy larga que habrá que dejar para más adelante. Ahora tenemos que buscar un lugar donde ponernos a salvo. Bueno, pues estoy... Sin objetos y sin prácticamente nada. Y bueno, creo que hoy lo vamos a dejar aquí. Siento los fails. Uno fue por crítico y otro fue porque eran muchos, ¿vale? Y no me planteé muy bien la estrategia. Pero aún así espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!